Agronor en la pantalla, en la venta, lotazo excepcional. Adelante, Pancho, buen día. Hay lugar, pasen muchachos, acomódense. Vamos con 30 y 60 días. Ustedes dirán, los Brangus, plata abriendo 45 horas, hasta donde va 45 y 5 y 5 y va, y medio y 6, y medio y 7. Estoy con Martín, 7 y medio, Daniel, 8. 8, era para tomar la opción, 8, disculpame, 8, 20, 8, 50. 8, 21, 8, 22, 48, 20, va, fue y vendí, no espera más. 30, 40, 50, 40 y va, 8, 4, 0, va, 1, va, 2. Los Brangus, 48, 40, 50, 60, 60, 70. Rascando la olla, 70. Ternero excepcional, lo que engorda este ternero es lo que produce. 8, 61, 2, 8, 6, 0 y vendí, 70. 6, 0 y se va, fue. Corrientes, Alfani, Socia Anónima. Loreto. Corrientes, Garrapati, Mio Mio, 120 terneros, 185 kilos, un lujo también. Y acá también vemos, siempre Alfani ha comprado toros en los remates de Alegría, un lujo, acá se ve la genética. Seguramente hoy repita con alguna compra de algún toro, se lo va a elegir Elvio. Elvio, ya estuvo marcando la mañana, 30 y 60 días de plazo. Ni lo escuchó, Alfredo no escuchó. Vas a comprar un toro. Ahora lo escuchaste, ahí está. Varios toros. Limpio sobre camión. Marito Jiménez en la filmación. Un lujo, Alfredito y el equipo, gracias por la filmación. Ustedes dirán, 46, gracias a todos, Rendoa, 46, 60 y 6 y va. Va, 180, 190 a los colorados de Alfani, espectaculares. 6, 1, 6, 20, 50, 70, 7. 6, 70 al fondo, 1, 6, 70, 2, 7. Y en 6, 70 los vendo y vendí, se van, no espero más. Va 1, va 2, 7, 20. No, estoy con Germán, 7, 50. Estoy con Daniel, 7, 70, Germán. 7 y medio, 1, 7 y medio, 2, 7 y medio y vendí, 70, 8. 7, 70, estoy con Daniel y va. 8, Germán. Compren terneros ahora, muchachos, dale. 8, 80, 90, 48, 48, 10, 8, 20. 8, 20. Ternerazo, 8, 30, 8, 40. Van a comprar terneros cuando salgan todos juntos en septiembre, octubre, muchachos. 8, 40, 8, 30, 1, 2, 30 y vendí. Se va, fue. Don Francisco, gracias, Daniel. Establecimiento, el chamamé. 65 son, 185, otra grande de marca líquida. Y siempre también invirtiendo en genética. Brafford y Brangus, destetados, castrados. 30, 60 y 90. ¿Eh? ¿Te parece? Después le vamos a pedir que nos canten un ratito al mediodía. Che, entre ríos a obtenerse, muchachos. Para este lote son 65, pesan 185 kilos. Va con 30, 60 y 90. El sombrero corrientes. Marito, Jiménez y equipo en la filmación. Gran lote. Le ponen plata abriendo, ofertando. Garra, pata y mío, mío. ¿Qué dicen? ¿Qué vale? ¿Qué le ponemos? ¿Cuatro? 44, gracias. Trabando a 44, 4 y vale. Cabe plata, muchachos. 44, va una. Y 44, va dos. Y 40, 20, 50, 70, 5. 4, 70, una. 4, 72. 44. Che, estoy con Diego. 5, 5, 20, 5, Diego, una. 5, 2 y 45, va, fue y vendí. No espero más. 5, 1, 5, 2. Avísame, lo espero, muchachos. Si sonó el teléfono, me avisan. En 45 pesos estamos. El lote 17. Los espero, le cabe plata. 185 kilos, 45, una. Garra, pata y mío, mío. 45 pesos, va dos. Y en 45 pesos, vendí, vendí. Se va, muchachos. Me avisan, los espero, el teléfono. 5, 1, 5, 2. 45 pesos y vendí. Llegito en la compra, Diego Prieto. Establecimiento del Timbó. 170 terneros castrados al pie de la madre. Hay 6 o 7 que pesan 2, 50, 2, 60. Está claro, en Cotela y Chaco. 30, 60 y 90, se entregan sucios. Y al igual que el lote anterior, sin desbaste, encierre día anterior y 80 kilómetros a la balanza para la pesada. 195 kilos, plata abriendo, ustedes dirán que vale y que dicen que le ponemos. Rapidito. Castrados al pie de la madre, muchachos. Zona de garrapata, no mío mío. Arriba las ofertas, muchachos. Vale 7, vale 6 y medio, vale 6. Gran ternero, atente al negocio acá. Me parece que vale un poquito más, dale. Vale 6. 5 y medio, vale 5. Un dedito más y abro, dale. Murindo ternero. Dale. Claro, no me expliques tanto, ya entendí. Te agradezco la explicación. 43 pesos, gracias a todos. Va 43, 3, 3, iba 43, 1, 43 pesos, 2. 43 pesos, 20, 50, 70. 70, 44. 3, 70, estoy con Manu, una. 3, 70, 2. 40 y 3, 70, vendí, vendí. Estoy con Manu, eh. Va una, va dos. 40 y 3, 70, vendí, vendí. Me avisan los espero, eh. Va una, va dos. Che, ternero o macho en Cotelay, muchachos, eh. Están atentos al remate, eh. 3, 70, una. 3, 70, dos. 40. 40, que baje o que espere. 4, 20. 4, 50. 4, 50, diguito el equipo. 4, 20, Manu, una. 4, 22. 40 y 4, 20, vendí, vendí. Atentos y se va, eh. 4, 20. 4, 20. 4, 70. 45. 5, 20. Adelante, señores. Tienen lugar, siéntense. 5, 20. 5, 50. Lo abrí barato. Y llama la gente por teléfono, muchachos. Están mirando Canal Rural. 5, 50. 5, 50. Te toca, 5, 70. 5, 50. 5, 50. 5, 50. 2, 40 y 5, 50. Se van y vendí. Te espero, Manu, avísame, eh. 5, 50 y medio y vendí. Fue. Germán, en la compra. Gracias. Por de venta, número 49. Mirá las compañeras que no di la opción para dar lugar, porque son las Brangus coloradas. Señoras y señores de Agronor, de Lavalle, Brangus coloradas, excepcionales. 130 son las Terneras, Brangus coloradas. ¿Saben comer en batea? Conocen Mio Mio, Noguerra Pata, Estetadas, tienen una dosis de inmunización, 30 Mercedes. Están en Mercedes Corrente, 30 y 60 días. Qué Ternera. Doctor Grané, buenos días. Señoras y señores, Ternera, Brangus colorada, para madre, que dicen que vale que le ponemos. ¿Cuánto? ¿Eh? Vamos a arrancar en 43 pesos y vamos a ir despacio. 50, 4, 50, 5. 50, 6. 50. Lichi, te miro, 6, 50. Lichi, sí. 7, Dubi. 7 y medio, Lichi. 8. 7 y medio y medio y va. 7, 50 y 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 va. 40 y 7, 50 va una. 40 y 7, 50 va dos. Y en 40 y 7, 50 y vendí. Y se va. 1, 2, 7 y medio y vendí. Fue. Mantilla, hermanos. 130, Ternera. Está bien, Dubi, aclarándole al cliente, si no vas a comprar, te dejo que llamo a otro. Está bien, las líneas valen hoy. 170, 180 kilos. Siempre tan dulce y tan... ¿Saben comer en batea? ¿Conocen mío mío? Hay 106 caretas, 24, Brangus Negra, Mercedes Corrientes. 30 y 60 días para el pago. Señoras y señores, ¿qué vale? ¿Qué dicen? ¿Le ponemos cuánto? ¿Vale cuánto? ¿Cuánto? Ah, 43 pesos, 3 y va. 43, 3, 43, 3, 43, 3 y va. 4, 3, 1, 4, 3, 2. 43 pesos le cabe plata y vendí. Medio, 4 y medio. Te espero. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 4, 4, 2. Te espero, Martín Cho. Y en 44 pesos y vendí. A ver si le ponemos un poquito. ¿Me están llamando? Por ahí le pongo yo también. Estoy en vivo, en directo por Canal Rural. Alfredo, un abrazo. Te llamo. Estaba mirando Telefe. Y medio, 44 y medio. Sí. Dale, Martín Cho, que tenemos poco tiempo. 44, 20, ¿querés Martín? Sí o no. Si no, bajo. 20, 44, 1, 2, 4 y vendí. Fue. Cacho en la compra y barrola. Son 125 las tener una doble. Son de Garrapata, los amigos míos, detestadas. Están en Quintilipi, Chaco, 30, 60 y 90 días. Limpio sobre el camión con un 3% de baste. Germán, traviesa la filmación. ¿Qué vale? ¿Qué dice? ¿Qué le ponemos? ¿Vale cuánto? ¿Los escucho? Vamos a arrancar. 40 pesos, 40, 40 pesos, 40, 40 y va. 40 pesos, 20, 20, 50, 50, 50, 70, 71. 1, 20, 1, 50, 1, 70. 2 ahora, 2, 20. Gracias igual. 40 y 2, 2. 40 y 2, 2 y va. 4, 2, 1. 4, 2, 2. 42 pesos, 42 pesos, le cabe y vendí. Fue, 1, 2, 4, 2 y vendí. Hay un llamado, espero, perdón. 20. 20. ¿Eh? Bueno, 40, 50, 60. Les pido ritmo nomás, 60. 70, 70, 80, 90, 43, 320, 3, 10. 3, 10. Dobleme, 43 pesos. Seguimos el Chaco en resistencia. Acá nomás, 120, ternera Sombra. Angus, 180, 190 kilos. Este está, saben comer en batea. Garrapata y Mio Mio. Mio Mio no, perdón. Garrapata y saben comer. Ahí me dice Silvito, 30, 60 y 90 días. Gracias, Diego. Resistencia Chaco. Limpio sobre camión. Germán, traviesa la filmación. ¿Qué vale? ¿Qué dice? ¿Qué le ponemos? 30, 60 y 90 días. ¿Cuánto? ¿Qué vale? ¿Qué le ponemos? Los escucho, oferta, plata, arriba. ¿Cuánto? Señoras, señores, escucho, oferta. 40 pesos, 40, 40 pesos, 40, 40 pesos. Vamos, 20, 50, 70, Juan. Y uno. Uno, 90, uno, 90, una, dos, 40, 90 y vendí. Uno, uno, 10. Uno, 20. Uno, 10. Una, uno, 10, dos. Qué linda, ternera. Cuarenta y uno, 10 y vendí. Juan de Marchi, 41, 10. Vamos rápido, ahí está. Arrancamos, 200 vacas invernadas. Nuestra huesa, sociedad anónima. Mayoría vaquillona, resto vacas. Primera y segunda aparición. Brasford. ¿Conoce Garrapata? No, mío mío, 3,80 pesos. Están en Pampa, Lohuanaco. Santiago del Estero. Tres cuotas tienen, 4% de desbaste. Dieguito Maldonés, la filmación. Mirá qué linda vaca, che, ¿eh? ¿Cuánto valen? ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto? ¿Eh? 26 pesos ya arrancando y va. 26 pesos, 26. 26 pesos, 26. 26 pesos, 26 y va. 26, 20. 6, 50. 6, 70. 27. 7, 20. Arranqué por todas. 7, 20. 7, 50. 7, medio. 7, 50. 7, 30. ¿Qué eres? 7, 30. 7, 40. 7, 30, 30. Estoy como Mariano y va. 7, 30, 1. 7, 30, 2. 27, 30. Y vendí. Mariano Freire, 27, 30. La salvación, sí, tal cual. La salvación de Guadalupe, 50. Reventa, Vaca de Invernada, Braffo y Brangut. Reventa, 61. Una doble vacías por tacto están. ¿Saben cómo ver? En batea son de Garrapata, Laguna Blanca, Chaco, 30 y 60 días. Sucias se entregan. Germán travesa la afirmación que vale. ¿Qué dice? ¿Qué le ponemos? Vamos rápido con la Vaca de Invernada. ¿Qué le ponemos? 25, 24, 23, 22, 20. Arráncole, ustedes digan, dale. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 y va. 20, 20, 20, 20, 50, 70, 21. 1, 20, 1, 50. 1, 70, 22. 2, 2, 2, 20. No, 2, 2 y va. 2, 2, estoy con Germán y va. 2, 20, 2, 50, 2, 70, 23. 3, me avisan, 3, 20, 3, 1, 2, 3 y vendí. 20, Gaby. 23, Germán Traviesas. Orde de venta, número 62, de Pucharelo, Humberto Aristides. Establecimiento Mochicué. Una doble Vaca de Invernada, 4, 10, peso. Se filmaron 36 y completa con 50 con el mismo tipo. Entre Ríos, obtenerse, Garrapata, sí, mío, mío, también. San Luis de Palma, corrientes, 30 y 60 días. Se entregan limpia. Mario Jiménez, ¿qué vale? ¿Qué dice que le ponemos? ¿Qué va con...? Dale, ¿cuánto? 20, 20. 20 pesos, 20 pesos, 20 y va. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 50, 20, 70, 21. 20, 70, estoy con vos ya al fondo. 20, 70, 1, 20, 1, 20. 1, 20. 1, 50. 1, 50. 1, 70. 2, 50. 2, 20. 2, 20. Cami, 2, 20. 2, 50. 2, 50, Germán. 2, 50, Germán. 2, 70. 3, 20. 3, 20. 3, 20, Gaby. 3, 20, Gaby. Piguín. Vaca preñada. 31, vaca preñada. Jaula de CUT. 4, 50 pesaron. Vaca CUT. Estamos vendiendo. ¿Conoce, mío mío? ¿Conoce Garrapata? ¿Saben comer? Preñe 5, 7 meses. Contro colgado. Loreto Corrientes. 30, 60 y 90 días. Qué linda vaca también. ¿Qué vale? ¿Qué dice? ¿Qué le ponemos? Sí. Más de lo que dice ahí. 4, 80, 500 kilos pesa la vaca. Una vaca que para faena debe valer 15 lucas. Dale. 13 mil pesos, 13 mil. 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 Me van avisando. 13 mil luna, 13 mil dos. Y en 13 mil pesos le cabe y vendí. 200, Gaby. Vamos, Gaby, rápido. 13, 2. Dame una mano, dale que no llegamos. 2, 1, 3, 2, 5, 7, Juan. 7, Juan. 14, 8, 9, 9, 9, 9. 8, 1, 8, 2, 13, 8. Dale, avísame, rápido. 8, 1, 9, 14. 1, 2, 2, 200. 200. 200. 200. Diego. 200. 400. Dale, Diego, vamos. 400. Vamos, muchachos, vamos. No llegamos. Parece la venta a un campo, vamos. 100 pesos. 400. Gracias. 500. 600. Un bacón. 600. Gracias, Borbona. 600. 700. 800. 9. 15. 500. 15. 14.900 pesos. Germán Traviesa en comisión. Muchas gracias.